No, no te equivoques, Yauma. Sube, sube, sube. Aquí estoy. Yauma, no, mira. Hoy vamos a realizar ejercicio con esta pelota que normalmente se utiliza en rehabilitación, preparación al parto, seguramente la hayáis visto. El material es de silicona y está llena de aire. ¿Vale? Tiene un montón de utilidades y la podemos tener todos en casa. La encontramos en cualquier establecimiento y tenemos que conseguir una bola que quede bien a nuestra talla. Por ejemplo, en este caso te tienes que quedar sentada y tus piernas tienen que quedar a un ángulo de 90 grados. Entonces, eso sería que es de tu talla. ¿Vale? Vamos a realizar el primer ejercicio, Yauma, si te parece, para tonificar tren inferior y tren superior. Es súper sencillo. Vamos a hacer 12 repeticiones. Atención. Separamos las piernas, abrimos un poquito las puntas, balón enfrente, apretamos con los brazos, hacemos sentadilla y levantamos. Uno. Dos. Mirad qué sencillo. Tres. Cuatro. Es tonificar hombros, espalda, brazos, pecho, al tiempo que tonificamos los glúteos, el cuádricep. Si queréis os lo hago de lado para que veáis. Es muy importante que la rodilla quede sobre el talón y echéis siempre el peso más hacia atrás que hacia adelante. ¿Vale? Yauma, este sería el primer ejercicio. ¿Qué te parece? ¿Aquí no es tan difícil? A mí qué me parece que va de hacer? Ahora, el siguiente me parece que me voy a tomar cap avall y en la pilota por debes de los feos. Vean cómo es de que... Vas a ver. Mira, es muy sencillo. Esta vez, en vez de estar de pie, lo vamos a hacer tumbados. Vamos a colocar el cinturón en un lado y vamos a trabajar la estabilización del abdomen. ¿Vale? Esto va muy bien para reforzar tanto piernas como core, que es el cinturón abdominal. Esto nos prenderá de dolores de espalda, por ejemplo. Por ejemplo, los brazos, si están abajo, nivel fácil, si están en medio, nivel medio y en el aire, nivel difícil. Vamos a empezar con el fácil, levantando la cadera y bajando. Importante, contraer los glúteos, subiendo y bajando. Podéis hacer una variante, que es doblando piernas y siempre manteniendo la cadera arriba. Otra variante, con los brazos aquí, lo mismo. Es un pelín más complicado. Y como decía esto, Jaume, si el fútbol está muy hinchado, es más difícil. Si somos principiantes, mejor tenerlo un poquito flojo. Y luego podéis mantener aquí y aguantáis el equilibrio. Este sería como el más difícil de todos, ¿vale? Vamos con el siguiente, Jaume, ¿te parece? Ahora, que el siguiente me parece que andas a hacer la plancha, ¿no? Porque si no... Exacto. Una vez ya tengamos dominada la plancha, que sería este ejercicio, ¿vale? Podemos complicarla un poquito más, complicarla o trabajarla de una manera más compleja con el fútbol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para subirte aquí es divertido, ¿vale? Nos vamos a colocar en plancha con las piernas sobre el balón. Los brazos bajo los hombros y subimos. Ya solo mantenernos aquí es un ejercicio. Desde aquí vamos a llevar siempre la fuerza del ombligo hacia adentro y las rodillas al pecho. Y estiramos. Respiración fluida. Y hacemos 10-12 repeticiones. ¿Vale? Este también se puede hacer con las piernas estiradas, pero es un poco más complejo. Basta llevar las rodillas al pecho. Ya tenemos un buen trabajo de abdomen y de cinturón abdominal. ¿Vale? María, me parece que has de que facas la pilota a petitos. La tens de darrere. Como esto es una sección que va de pelota, vamos a dejar este balón y vamos a hacernos con un balón normal que podemos tener en casa de cualquiera de nuestros peques. Y si no, pues ya sabes que esto no vale nada. ¿Vale? Vamos a hacer el primer ejercicio. Atención. Volvemos al suelo. Nos colocamos a gata. Una mano sobre el balón y la otra sobre el suelo. De esta manera trabajaremos la estabilización de los hombros. Nos colocamos con las rodillas elevadas y subimos. Bajamos. Subimos y hacemos tres con un brazo. Bajamos. Y hacemos tres con el otro. Como podéis ver, ahora lo veréis, porque cambio el balón de lado. Veis aquí el balón, como hacen un pequeño shaking, una pequeña vibración. Esto quiere decir que la musculatura estabilizadora del hombro está trabajando. Y eso es bueno, porque prevendría, por ejemplo, luxaciones de hombro. ¿Vale? Es muy bueno para prevenir lesiones este tipo de ejercicio con una superficie que es inestable, ¿no? Y para concluir, si te parece, Jaume, os enseño ya. Ya, abans me has dicho que hemos de dibujar un buit pasándose piloto en tres genolls. Deja, no ventas, ¿cómo es eso dibujar un buit? Jaume, es que no me escuchas, no me escuchas, no tienes que escuchar más. Es súper fácil. Este es un ejercicio no solo para transificar el abdomen, sino que también para trabajar la coordinación. O sea, que los descoordinados, atentos. Tenemos que hacer un ocho, ¿vale? Este es el dibujo que hemos de hacer. Entonces, abajo la pierna y al otro lado, ¿lo veis? Siempre vamos haciendo este ocho que os comentaba, ¿vale? Y puedes hacerlo o apoyando la pierna, siempre el ombligo hacia adentro. Y cada dos cuenta como uno, ¿vale? Porque si no es muy poco trabajo. Si lo queréis complicar un poquito, pues levantáis las piernas y lo hacéis sin que el talón toque el suelo. ¿Vale? Y ahí estamos. ¡Uy! Se me va. Vale, es lo que tienen las pelotas, que a veces se van. Y nada, Jaume, ¿qué te parece el trabajo que hemos elegido para el día de hoy? Ahora que bebís, me ha semblado más fácil de eso del buit. Pero es que no sabía qué podía decir. Gracias, María. Nada, de nada. Un abrazo y hasta la semana que viene, Jaume. Gracias, María. Dej.